Quintana que había parado la reposición de Otálvaro esperando que le digan que no había pasado nada en la jugada de Recalde autorizó el juego hasta que después vuelva a parar porque venía el cambio que finalmente se hizo Otálvaro con el centro, saca de cabeza Jaquette, cercanías del área, rival Sosa que la estaba bajando para Camacho terminó cometiendo falta en ataque el 7 de Olimpia, hay tiro libre para Sol, quedó sentido Rodrigo Rojas Y hay una decisión y Rojas, será expulsado Néstor Camacho, se queda con 10 Olimpia, estuvo pocos minutos en la cancha Néstor Camacho Saque de costado, el juego que le dice Quintana Ayala, momentáneamente con 9 de Olimpia porque tuvo que salir Derry González, pelota que le va quedando a Pablo Ayala a ver si se la juega sola al final, por la ventaja numérica en la cancha Osuna, palo, Ayala, gol 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 de Sol de América en el final llega la ventaja para el Damsarín que no estaba terminando de animarse a ir a buscar más allá de la ventaja numérica pero apareció esta jugada quedaron mirando a los jugadores de Olimpia al asistente a ver si había un banderín arriba que salvara la situación sangre en Nildoviera como efecto de la jugada y este era el remate el palo y el gol de Ayala Sol de América en el final encuentra la ventaja para llevarse los puntos de para uno que remate de Osuna